En este ejemplo vamos a ver cómo en algunas oportunidades Photoshop falla en el Content Aware. Vamos a hacerlo. Voy a hacer como ejercicio eliminar la niñita del primer plano. Voy a Edit como siempre, Fill, Content Aware. Fíjense que está copiando de otra zona, que en este caso es esta persona que está aquí con cabello rubio y no está copiando, por ejemplo, del pavimento para arreglar el problema. Entonces, ¿qué hacemos? On Do Fill, deseleccionamos y ya sabemos que está copiando de aquí. Voy a señalar a la persona de donde estaba sacando la información y quiero decirle a Photoshop que no copie esa parte. Entonces, ¿cómo lo hago? Me voy a el background donde está mi imagen inicial y hago clic en el icono de máscara e invierto la máscara Comando I o Control I. Y con eso le estoy diciendo a Photoshop que no copie de esa zona. Me vuelvo mi imagen, hago clic en ella, vuelvo a seleccionar a la niñita y vuelvo a aplicar Fill Content Aware. ¿Ven? Ya quedó arreglado el problema. Entonces, cuando vean que está copiando de un lugar que no es el que le corresponde, señalan ese lugar y hacen la operación que acabamos de hacer. convertirlo en máscara haciendo clic en el icono de máscara e invertir la máscara para que quede esta imagen en cuadrito que están viendo que le dice Photoshop que de allí no debería copiar. El resto es como lo hemos venido haciendo. Comando D para deseleccionar. Voy a poner de nuevo el clonador. En este caso lo voy a hacer por apuro, digamos, en la misma capa, aunque siempre les recomiendo el procedimiento estándar que es abrir una capa extra vacía y utilizar Current en Below aquí. Pero ahorita por rapidez, para terminarlo, hago cloning de alguna de las zonas cercanas y acuérdense de no hacer un zono cloning sino hacer varios para que les quede, digamos, más preciso y menos monótono. Voy a copiar un poquito la cera, alineo bien y ahí está terminado lo que quería hacer.